Bueno, pues vamos a masterizar nuestra pista, tan sencillo como nos vamos a Google, abrimos un masterizador online, yo utilizo este, eMaster, os dejo ahí el enlace, entramos en eMaster, este nos da la opción de cargar la pista, vale, y nos ofrece una muestra de la masterización, bien, cargamos la pista, nos da la opción de nos arrastrar la pista que queramos, bien, nos da la pista, las tengo todas masterizadas, pero, por ejemplo, vamos a tirar el MPCs, por ejemplo, no lo sé, por ejemplo, carnitos, cargamos carnitos, vale, vamos cargando carnitos, vamos a entrar en un grabador de audio online, ok, esto lo cerramos, lo utilizo a PowerSoft, PowerSoft, vale, bien, PowerSoft, tenemos el grabador de audio online, abrimos, aquí nos dice empezar a grabar, pues ya, lo vamos a empezar a grabar para que se abra el, la aplicación, bien, damos un poco, que se abra la aplicación, mientras se está cargando la pista, el 77 ya, ya tenemos aquí la aplicación de grabación, bueno, pues ya lo tenemos, vale, tenemos nuestra pista masterizada, gratuitamente, sin registros, sin historias, sin nada, vale, vamos aquí al menú de la, esta grabación, aquí tendríamos nuestra, nuestro tema masterizado, vale, abrimos la carpeta, car, listos, master, vale, pues ahí está, si os ha molado, lo probáis, si os funciona, pues oye. ¡Gracias! 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 Carlitas me llama John Quilata, entre bromas y melancólico del rap Apareció un día como tantos y desapareció sin más Del mismo modo seguro detrás de naves que en quemar Mira mis estados en Whatsapp y deja el suyo de aparente normalidad Sigo esperando que regrese del lugar que me dejó en crisis permanente Con el nervio comido y crónico del antipsicótico Me gusta el trap, las niñas en dembow y escapar al mar De la tranquilidad por los meandros del río que le quemó Apenas dejó de ser un niño Es un buen actor, del método creíble si no piste la película Pero se le olvida el guión y desnuda ante el público El teatro es cruel, tomatazos y ríe el ridículo Escoge quien duerme en su cama y hacer guarradas ¿Quién puede decir lo mismo? Pucean el abismo y salen a respirar Si el infierno quema demasiado se encierra Un contiempo y otra cosa se encierra